La Martina Quince años tenía Martina cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos una traición me jugó Y estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor Ay, por Martina parecía pan de cera Estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa Ay, yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomó de la mano a sus papás y la llevó Yo saqué hasta Martina que una traición me jugó Llévatela a tu mierda, la iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo La pearon mañosa, salió mañosa, cuatrera, alborotadora Pobre, pobre viejo Incadita de rodillas, nomás seis tiros le dio El amigo del caballo, ni por la silla volvió Yo soy del norte y es mi orgullo que se note Soy de Monterrey Según me toque soy alegro, seriesote pero sin doble Y cuando se oye que se arranca en alparejo Bajo sexo y acordeón Hasta que aboye todo el suelo No lo dejo dando vuelo a mi tacón Por ser del norte, pura poca Que me toquen hasta amanecer Y cuando acabe que le sigan toque y toque Soy de Monterrey Que bien toca el cilindro, primo Pero como se dobla pa' cargarlo Toque la guitarra hasta que dan toques Pero con tenis, pa' que no le pase electricidad Yo soy del norte y es mi orgullo que se note Soy de Monterrey Según me toque soy alegro, seriesote pero sin doble Y cuando se oye que se arranca en alparejo Bajo sexo y acordeón Hasta que aboye todo el suelo No lo dejo dando vuelo a mi tacón Por ser del norte, pura poca Que me toquen hasta amanecer Y cuando acabe que le sigan toque y toque Soy de Monterrey Ahora José Alfredo Vamos a recordar los caminos de tu pueblo Que te seguirá queriendo No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada Conito león Guanajuato Su feria con su jugada Con su jugada Ahí se apuesta la vida Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Milión, Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto vuelo Gracias José Alfredo No pases por Salamanca Que ahí me llene el recuerdo